Esto es Informativo Libre, soy Edson Samuel López y estas son las noticias de hoy. Se dio el banderazo de apertura parcial de la avenida Prolongación Boquerón del Palmar. Esta mañana, aún sin los primeros rayos del sol, se dio la apertura a esta vialidad que será de gran alivio a la carga vehicular de este sector de la ciudad. Esta obra consta de 2.5 kilómetros hechas de concreto hidráulico, gestionado con la paraestatal Petróleos Mexicanos dentro del convenio marco de obras de beneficio mutuo, incluyendo un bulevar de tres carriles por sentido con camión central. En el lugar estuvieron presentes el presidente municipal, la presidenta del DIF Carmen, el director de obras públicas y otros funcionarios del ayuntamiento. Aquí está la respuesta a una obra de infraestructura digna, de primer nivel, de importancia capital para la comunicación entre el sector oriente y el centro histórico de nuestra ciudad. Así lo dio a conocer el presidente municipal, González López, durante su intervención. Por otra parte, esta mañana se llevó a cabo una reunión de trabajo entre los representantes del Fideicomiso Pesquero del sector ribereño y el director de Desarrollo Social y Económico, Julio Luna Carballo, en donde cada uno de los representantes expuso su preocupación acerca del atraso del recurso del Fideicomiso y cuál sería el mecanismo para la entrega una vez que sean bajados estos recursos. Para puntualizar, el director Luna Carballo, esto fue lo que nos dijo. Sí, tuvimos una reunión de trabajo con los integrantes del Fideicomiso Pesquero, con los vocales, y se les explicó cuál es la situación actual en la espera de los recursos que deposite Petróleos Mexicanos. El ayuntamiento está listo desde hace dos meses. Estamos solo en espera de que Petróleos Mexicanos le deposite al gobierno del Estado y este a nosotros. Y una vez depositados, estamos seguros de que no vamos a pasar más de 24 horas para entregar los 30 millones de pesos que corresponden al Fideicomiso Pesquero. Estamos en espera, listos, y aún no tenemos una fecha exacta, sin embargo, se platicó con ellos, se dialogó, y tal luego tengamos noticias favorables, se les va a volver a convocar a los integrantes del Fideicomiso para que lo antes posible sea ejercido este recurso. Por otra parte, hoy se realizó el informe de actividades legislativas del diputado por el décimo distrito, Adolfo Magaña Vadillo. Estos son los aspectos de cómo se llevó a cabo el informe. ¡Pesquero! 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 ¡Pesquero ¡Gracias! ¡Gracias! y gracias por los Ansari que les deberían estar resistiendo sus manos ¡Gracias! Y es que ekstralizamos, gracias a todos y a los tolos virtuales ... del país que se les trae justo a la hora. Yo no paso el trabajo todos los días que nos han pasado a la sociedad y que han ganado las cosas. A cosas que no cambian el oro, como mi necesito, que más solo ellos son los que nos organizan en una sola comunidad, poder encontrar el campo de la gente. Así que ahora, en Piedadero, los partidos de Piedadero, necesito de trabajadores por el cargo de la gente. Y les digo, les digo un partido de la gente, que cuenten conmigo. Aquí estoy conmigo. Cuenten 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 conmigo. Claro que ellos no tomen airlosamente en la verdad. Es muy bien. Cuénto. En más información, Gran expectación se dio en un incidente vial cuando protagonizaron una discusión, dos particulares, en el estacionamiento de conocida tienda a un costado del mercado Alonso Felipe de Andrade. Todo esto cuando un vehículo Stratus con placas de Campeche color negro al estacionarse golpeó por un costado a un gol color blanco con placas de Tabasco, que se encontraba estacionado, por lo que tuvieron que intervenir elementos de la Policía Municipal. Después de un largo tiempo llegaron a un buen acuerdo, pagando ahí mismo los daños. Y ahora vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas. Remanentes de Odil mantendrán potencial de lluvias fuertes en el norte de Chihuahua y Sonora. Se prevé que el sistema continúe disipándose, mientras que el ciclón tropical Polo provocará lluvias muy fuertes a intensas y oleaje elevado en las entidades del Pacífico Central Mexicano, así como un fuerte aporte de humedad hacia el occidente y porciones del centro del país. Se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en el sur, sureste y oriente de México, debido a un fuerte pulso de humedad asociado al desplazamiento de la zona de convergencia intertropical. Por otro lado, una zona de inestabilidad ocasiona potencial de lluvias puntuales fuertes en el noroeste, occidente y porciones del centro del país. Finalmente, un canal de baja presión en la sonda de Campeche ocasionará potencial de lluvias fuertes sobre la península de Yucatán. Esto fue Informativo Libre. Los esperamos en nuestra próxima edición. ¡Gracias!